¿Cuál es la diferencia entre yo y yo y yo? ¡Dilumination! ¿Cómo dejaste que Baltasar Brad se escapara? ¡Están despedidos! Es muy abrazable. Agnes, ¿qué estás haciendo? Como no tenías trabajo, solo quería ayudar. Disculpe. Oiga, ¿podría...? Con gusto. Ahora, como le decía, yo... ¡Adiós! ¿Es en serio? En verdad, debo hablar con usted en nombre de su hermano gemelo... ¿Qué? ¿Un gemelo? ¿Gemelo? ¿Chimuelo? Ya quiero conocer a mi hermano... ¡Hermano! ¿Quién no lo va a querer? Mírenlo. Ah, pero algo de cabello te serviría. ¡Miren su cara! Está curioso. Tú debes ser la bellísima esposa. ¿Bellísima? ¡Qué agradable! Adulador, la mansión es hermosa. Es linda, sí, claro. Lo material no me interesa tanto. ¡Acérptalo, brú! La villanía está en tus venas. ¿Listo para continuar con la tradición familiar? ¿Conmigo? No, dejé esa vida en el pasado. Solo un atraco. ¡Voy a entrar! ¡Me voy a hacer puré! ¡Estoy bien! No significa que volveremos a ser villanos. ¡Luca! Bueno, piniúf. Bueno, piniúf. ¡Nos les piniúfs! ¡Nos les piniúf. 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 Gracias.